Un día más que pasa y yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas, amanecía en la docta prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Puse un aviso en el diario, la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en un diario que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en un diario que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Ya cinco días han pasado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos Sonó el teléfono y salté de la cama Alguien dijo hola, nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio de veinte llamadas Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en un diario que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, que sea pura ternura Busco un amor, amor que nunca encontré El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor Busco un amor